Estoy seguro de que te gustaría ser tan letal como el campeón de Spain Nationals y estrella verde y blanca actualmente, Wispy. Te contamos más acerca del jugador bético. Wispy juega con una resolución de 1920 x 1080p, un ratio de aspecto de 4 tercios y un campo visual de 90. La sensibilidad está configurada tanto vertical como horizontalmente en 7 y tiene una reducción del 50% en el apuntado por la mira para unos 400 dpi. En cuanto al game up encontramos que tiene adaptados los controles para saltar y para agacharse, o sea que si tenéis problemas para configurar la parte inferior del teclado esta es vuestra configuración. Tiene también intercambiados el dispositivo principal que se encuentra en la V y el dispositivo secundario el cual está en la rueda del ratón. Es una configuración sin duda ideal si no tenéis botones en el ratón adicionales o si no queréis usarlos.